Hola padres y cuidadores, yo soy Victoria Ayala, soy la asistente de recursos para padres aquí en Markham Middle School y también soy la entrenadora de padres en tecnología para el programa de School to Home. Hoy vamos a hablar sobre el programa de School to Home y lo que puede esperar de los entrenamientos que vamos a ofrecer este semestre. Sugerencias para navegar esta presentación. Puede parar el vídeo para cualquier clarificación que ocupe o si quiere tomar notas. Puede regresar el vídeo para oír cualquier información que se le haya pasado. Puede escribir cualquier pregunta que tenga y contáctenos para clarificaciones. Nuestro contacto se encuentra en este vídeo. Tome descanso si ocupa que sabemos que a veces es mucho tomar información. Tome el tiempo que necesite. ¿Qué es el programa de School to Home? School to Home es una iniciativa del Fondo de Tecnología Emergente de California, una fundación de beneficio público establecida en 2007 por la Comisión de Servicios Públicos de California para cerrar la brecha digital del estado y la brecha de rendimiento académico. School to Home está trabajando por cada lado dentro de la escuela colaborando con la administración, los maestros, los estudiantes y los padres para navegar mejor en el uso de la tecnología. Este es nuestro equipo de School to Home. Como dije antes, yo soy la entrenadora de padres en tecnología. Mr. Arroyo es el entrenador de maestros. Ms. Mejía es la entrenadora de estudiantes. Mr. Ramos es el líder en tecnología. Ms. Kawasaki es la líder administrativa. Y Ms. Raquel Martínez es la líder en internet a bajo costo. Si tiene alguna pregunta, no duden en comunicarse con su líder de capacitación que soy yo, Victoria Ayala. Mi correo electrónico y mi número de teléfono se encuentran aquí. Victoria.ayala.lausd.net o 323-546-9332. Recomiendo que me manden un mensaje de texto si es que me van a contactar por teléfono porque es posible que esté ayudando un padre o haciendo otra cosa y así puedo contactarlos en cuanto esté disponible para ayudarles. Ahora vamos a aprender cómo buscar usando un navegador. Eso es una página de internet como las que usa en su teléfono o en su computadora para encontrar información o sitios web como nuestra página newmarkham.com que se ve aquí. Vamos a usar el navegador de Google para buscar nuestro sitio web y después buscar la página del programa de School to Home en nuestro sitio web. Aquí puede ver un navegador de Google donde vamos a buscar la escuela New Markham. Ahí salió. Y aquí es donde puede ver en Google toda nuestra información. Aquí está nuestra dirección, nuestro número, nuestro sitio web que también se encuentra aquí en el primer enlace. Hacemos clic y aquí puede ver nuestro sitio web. Como todo está en inglés, si es que usted no entiende inglés, puede ir a este botón donde dice Translate y aquí dice Spanish. Eso es para traducir la página a español. Ahora puede ver, miren, aquí está nuestro calendario donde puede encontrar todos los enlaces para nuestras juntas y todas las juntas que pasan de mes a mes. Entonces, si va al menú de padres, para encontrar la página de School to Home, va a Entrenamientos Tecnológicos. Y aquí en nuestra página es donde puede ver los entrenamientos que ofrecemos. Este video se va a poder encontrar aquí en la introducción de School to Home y el enlace se encontrará aquí. Aquí hay otros entrenamientos que hicimos el año pasado, pero que todavía sirven si uno los quiere ver nomás como extra entrenamiento. También tenemos más entrenamientos aquí. Puede contactarnos. Aquí está nuestra información. Nuestro hogar donde puede ver más información sobre lo que ofrecemos con nuestro programa. Y más importante, los boletos de salida. Al fin de cada entrenamiento vamos a tener boleto de salida, que es una encuesta corta, donde usted nos va a dejar saber cómo le gustó el taller, si aprendió lo que quiso y si podemos mejorar para la otra. Si es que no puede encontrar el boleto de salida, puede venir a nuestra página de School to Home y aquí es donde los vamos a tener todos. Así que al fin de este entrenamiento haría el de Introducción a School to Home. Solo más hace clic ahí y lo va a llevar a donde tiene que ir. Ahora vamos a regresar a nuestra presentación y vamos a hablar sobre los diferentes talleres que vamos a ofrecer este semestre. Se requiere que padres completen los cinco talleres a continuación para poder tener un buen entendimiento de los sistemas que usan los estudiantes para hacer tareas, para participar en clase y para mejor ayudarle a sus estudiantes a mejorar en la escuela. El primer taller va a ser sobre la alfabetización digital. El segundo va a ser sobre el internet a bajo costo y cómo usar su teléfono como herramienta. El tercer taller será sobre Schoology o el sistema de aprendizaje para los estudiantes, que es el mero que se usa en la escuela. Nuestro cuarto taller va a ser sobre la ciudadanía digital. Y el quinto va a ser sobre cómo beneficiarse de la tecnología en su vida a diario. Estaremos mandando mensajes por RemindApp y llamadas a la casa. Al fin de este video de introducción le vamos a enseñar cómo registrarse a RemindApp si es que aún no lo ha hecho. El primer taller que vamos a tener, que va a ser el 22 de septiembre, va a ser sobre la alfabetización digital. Durante este taller vamos a aprender cómo obtener dirección de correo electrónico si es que aún no tienen uno. Vamos a aprender cómo registrarse al portal de padres. Aprender para qué se utiliza Schoology. Navegar por el sitio web de Markham como hicimos poquito ahorita. Utilizar la tecnología para ponerse en contacto con profesores y el personal. Y registrarse en la aplicación Remind. En nuestro segundo taller, que es sobre el internet a bajo costo y cómo usar su celular como herramienta, vamos a encontrar opciones de internet a bajo costo para su área de servicio. Explorar el sitio web Human IT, que nos recomendó Spurohome para nuestros padres. Usar su teléfono para conectarse a plataformas como Zoom, Parent Portal y Schoology. Y clasificar opciones de recursos para saber cuál es la mejor para usted. Nuestro tercer taller va a ser sobre el sistema para el manejo de aprendizaje, o Schoology, que es el sistema que los estudiantes usan a diario. Vamos a aprender cómo conectar su cuenta de portal de padres a Schoology, verificar asignaciones y calificaciones en línea, enviar mensajes a los profesores para hacer preguntas, y explorar las clases de su estudiante. En nuestro cuarto taller, vamos a aprender sobre la ciudadanía digital. En este taller, vamos a aprender la importancia de mantener a su hijo seguro en línea, que es en el internet, hablar con estudiantes sobre el acoso cibernético y la seguridad en línea, supervisar el uso de la tecnología por parte de los estudiantes cuando navegan por internet y las redes sociales como Instagram, Facebook, Whatsapp, TikTok, todos. Y utilizar Common Sense Media para encontrar recursos y multimedia apropiados para ciertas edades. Nuestro último taller, que es el quinto, va a ser sobre cómo beneficiarse de la tecnología en su vida diario. Al final de esta reunión, estaremos administrando una encuesta para padres para que nos hagan saber exactamente lo que les gustaría aprender en esta sesión. Así que manténganse conectados con nosotros hasta el fin de este video para saber dónde encontrar esa encuesta. Al final del semestre, los participantes que hayan completado los cinco talleres de tecnología participarán en nuestra primera graduación anual de School to Home. Vamos a tener una ceremonia chica aquí en el Centro de Padres para agradecerles por participar y por importarles mucho la educación de sus estudiantes, tanto como para tomar clases ustedes mismos sobre la tecnología para poder mejor ayudarles a sus estudiantes a mejorar en la escuela. Como mencioné antes, si es que aún no se ha registrado a Remind App, aquí es como lo puede hacer. Nomás manda un mensaje de texto al número 81010, que sería el número de teléfono. Después va a mandar el mensaje que dice arroba 7236D9. Ya que manda el mensaje, le va a salir una ventanita que dice que puede que le cobren por mandar el mensaje. No se preocupen, no le van a cobrar porque nuestra escuela paga por ese sistema para que los padres lo puedan usar por gratis. Así que cuando ya ponga la información, manda el mensaje, le va a llegar una respuesta que le va a pedir o su nombre y si es padre o su fecha de nacimiento para saber en qué categoría ponerla. Esta aplicación es muy importante porque es una de las mejores maneras que puede estar conectado al instante con el personal de la escuela, que es la administración. La administración son los que mandan estos mensajes y les pueden mandar información sobre juntas, reuniones, talleres, si hay una emergencia. Esta es la mejor manera de poder recibir la información en cuanto la sepamos. Ahora vamos a hacer una mini lección de cómo leer los códigos QR. Los códigos QR son estos aquí. Estoy segura que los han visto por todos lados porque ahora son muy comunes. Y aquí les voy a enseñar cómo leerlos, que es súper fácil. Para gente que tiene un teléfono nuevo, es posible que su cámara ya tenga en el sistema cómo leer los códigos QR. Nomás abre su cámara en su teléfono, así, y lo apunta al código. No toma la foto, nomás la apunta y le va a salir algo así, donde va a darle la opción de ir a la página y lo va a llevar exactamente a donde esté el enlace que está conectado a ese código. Este específico está conectado con nuestra página de Spoodle Home, que nomás lo puse como un ejemplo para que vieran cómo sirve. Si es que no tienen esa opción en su teléfono, nomás pueden ir a webqr.com, que es webqr.com, y ahí verán una opción para poder escanear por su teléfono. Si es que gusta practicar un poco más de cómo usar los códigos QR, aquí hay unas pocas páginas donde puede ver los recursos que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Hola padres, les llego aquí con una actualización para el semestre de primavera del 2022. Vamos a cerrar este taller con el ticket de salida. Como les enseñé antes, pueden escanear aquí el código QR, si es que están viendo en otra pantalla que no es su celular, o pueden ir a newmarkham.com diagonal S2H. Les voy a enseñar cómo se ve para que se familiaricen con cómo hacer los boletos de salida para cuando los ocupen. Esa página donde dice newmarkham.com exit tickets es la página directa, pero para hacerla más fácil para ustedes, por si se les hace difícil poner exit tickets, nomás ponen newmarkham.com S2H, que es School to Home. Cuando van a esa página, los trae a la página general de School to Home, donde están todos los videos que ya hemos grabado en los talleres. Este es el que estamos haciendo ahorita. Y aquí en el menú de la izquierda pueden ver nuestra información, y aquí abajo dice boletos de salida. Hacemos clic, llegamos a esta página, y hoy es la introducción. Vamos a ir al primer boleto. Y nomás llena las cajitas con toda la información que les pedimos y las preguntas que les estamos haciendo. Es para ver dónde están ustedes con la tecnología y cómo les podemos mejor ayudar para que aprendan a usar tecnología para ayudarle a sus estudiantes, y no solo a ellos, pero a ustedes mismos también. Y regresamos a la presentación. Nuestro próximo taller va a ser el miércoles 16 de febrero a las 9 am por Zoom. Hemos decidido de cambiar todas las juntas de este semestre a Zoom porque es importante que estemos sanos y salvos. Y considerando todo lo que ha pasado desde que empezó este semestre con los casos de COVID, queremos asegurar que todos estemos bien. Y así necesitan ayuda, no más me pueden contactar como siempre. Mi información está en el principio de este video. Y me pueden mandar mensaje de texto, correo electrónico, y yo les contesto en cuanto tenga tiempo. Esperamos verlos en el próximo taller. Y ahí los esperamos. ¡Gracias!